Check, check, one, two, one, two, one, two, check, check, check. Exa TV presenta el único concierto privado de Morrissey en la Ciudad de México, teniendo como marco el mural más grande del mundo, el Poliform Siqueiros. Morrissey presenta lo mejor de su música, además de una entrevista exclusiva. Morrissey, como nunca lo has visto. Sábado 27, 10 de la noche, por 52 en LG. Morrissey en privado, en entrevista. ¿Puedo mencionar el show de televisión? Solo digo, viva México, Morrissey, nos vemos pronto.